Yo escucho, Carolina. Para ver si se puede, ir con el camelito, ojalá que no sea muy violenta. Sí, porque voy a estar en talca este fin de semana, me gustaría llegar al camelito. Ojalá que me responda a mí eso, sí. Para ver si es muy violenta o no, a ver si te llevo el camelito. Ojalá que conteste el tiempo. Sí, porque andan todos en la bolada del Star Wars. Ojalá que... Plaza Magnole, buenos días, Andrea. Buenos días, señorita Andrea. Usted habla con don Julio Espinosa. ¿Usted es del cine, señorita? No, tiene que llamar al 260068. A ver, 260068. ¿Usted no me puede, no me puede comunicar, señorita? No, tiene que marcar directo, son líneas distintas. Señorita, no, no, no me rete. Yo soy de la tercera edad, señorita. Uy, ¿qué lo está retando? Es que, señorita, que quiero llegar a mi mutecito a ver esa de la guerra, la galaxia, señorita. Entonces, quiero que me digan si es muy violenta la película, va llegar a mi mutecito. ¿Me entiende? ¿Qué edad tiene? ¿El cabruchico? Sí. Tiene 24 años, lo que pasa es que él es especial, señorita. Tiene 24 años, pero tiene mentalidades de cuarzo, con cueva. Entonces, no quiero llegar para allá, pero ¿no es muy violenta la película? No, no. ¿Sabes qué? Hay peleas, pero no hay sangre, no hay nada de eso. Así que no, es como las películas antiguas. ¿Cuántos se están agarrando a Cornetti, más o menos, para hacerme una idea? No, no sé. No. Pero usted me lo... ¿Tiene que llamar al cine? ¿Usted me lo recomienda para ir con mi nieto? No, no hay hacer cosas que haya salido. ¡Mau! Es que por eso, prefiero que llame al cine, porque ellos son los expertos. ¿Sabes lo que pasa, gente? Cuando ve película violenta, empieza a agarrar a combo todo lo que pilla, entonces... Por eso, llame al cine, porque ahí le van a recomendar. Ellos saben las restricciones de las películas. ¿Usted no me puede... 23, 00, 68? No me puede conectar, señorita, por internet. No, porque no es la misma línea. ¿Sabes lo que pasa, que a mí me cuesta marcar, porque tengo problemas en la visita, señorita. ¿Tiene que marcar de nuevo? Tengo como los ojos peluros. Sí, pero tiene que marcar de nuevo. ¿Sabes que este carro es un chico fanático del Star Wars 4? ¿Por cuánto? ¿Cuánto sale? ¿Aló? ¿Qué? ¿Se la echó la vieja? ¿Ahí llamémoslo al rostrado? ¡Pero rostrado! A ver si lo pueden contestar, porque... A ver si llamo a Camelito. Ahí estoy marcando. Estoy marcando, porque ahí se llama Camelito a ver la guerra de la galaxia. Y ahí estoy marcando. Porque dicen que es muy buena. Pero no hay que hacer cosas que el cabrón chico que es loco con la cuestión ande agarrando a ese combo después. Ojalá que no sea violenta nomás. Y ahí estamos marcando. Ojalá que se demoren, ¿no? Ahí está. Ojalá que lo respondan. Si no, fuiste bueno, ¿no? ¿Qué personaje le gusta a usted, Camelito, de los Star Wars? ¿Ah? ¿Cuál le gusta a este Camelito? ¿Ah? No te... No le escucho. ¿Ah? ¿Cuál es ese? ¿Ah? Está haciendo gálgara. ¿Ah? No canso cuál es, po? ¿Ah? ¿Ah? Ah, es... Chubaca. Ah, era que hay un chubaca, ¿eh? ¿Qué sale alto ya ese Camelito? Caja. ¿Ah? Caja. Chubaca. Caja. ¿Ah? ¿Cuál es ese Camelito? Papá, está haciendo caca. Ah, yo me sé que está haciendo chubaca. Ah, caja. Caja. ¿Ah? ¿Ah, ya les minús? ¿Qué? No, no, no. Ya me sé que está haciendo chubaca. Ah, caja.